¡Hey chicos! ¿Cómo están? Soy Nowe y hoy les traigo un nuevo video de Shia'a Lat aquí en estadio de nuevo porque pues estaba muy común hacer PvP en estadio y pues quería traerles un poquito de PvP, ¿no? Básicamente lo que estamos haciendo aquí es el PvP sin buffos, sin intocable, bueno, intocable sí se vale pero hablo de guardia seguro y creo que el que... no me acuerdo cómo se llama el que es en área bueno, y efimera y casi todos los skills de los guardias, ¿no? Más los skills defensivos y aparte si no, o sea, es un PvP básicamente con skills normales, ¿no? Sin skills especiales básicamente y pues está bien porque haces este... de cierta manera haces como... oh, 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 déjenme en paz ¡Sí! De cierta manera lo haces más rápido porque no hay tanto... no hay tanto de cómo te puedas defender, ¿no? Sin los tanques, ¿no? Básicamente Entonces en eso conseguiste Y como pueden ver estoy haciendo también La quest de Set de victoria Que lo que hace Es Ya saben, bueno ya se los he explicado En otros videos Pero por si no lo saben Y son nuevos y todo eso Activas una quest que se encuentra En canos con Kills te ganas Con 30 kills te ganas Una medalla de plata Que es esta Y aparte tienes que sacar una de oro Que se hacen con 3 medallas de alianza Una de oro Y 3 de plata Hacen 200 kills gratis Que ya lo iremos viendo más adelante Pero pues ahorita Nomás es tratar de Sacar el elemento A los demás y haciéndolos Lento, ahí vienen por mi, voy a cambiar De ventana, ahí está Este me está pegando, le voy a intentar pegar Vamos a ver si lo puedo matar Ahí está, ahí está, ahí está No me van a matar ahorita Como les había comentado Porque estoy casi De rec Y pues aguanto mucho Básicamente de rec De todos modos no me voy a confiar No me voy a confiar tanto Ni me voy a meter tanto Entre ellos Como ahora mismo lo estoy haciendo Ya me metí entre ellos Ya morí Lo siento Es que de repente No sé si ustedes lo noten Pero yo de repente Pierdo el mouse Cuando hay mucho spam Mucho spam como este Pierdo el mouse Y ya no puedo Ver donde dejé El mouse Y justamente no me puedo No me puedo potear Y ahí me pasó justamente eso Perdí el mouse De vista No sé si haya una forma De cambiar el color de mouse Pero creo que Se lo tengo que cambiar Un color rojizo O algo que me haga Detectarlo un poquito más Y ahorita pues Básicamente Para hacer más Hacerlo más Otra vez Otra vez Otra vez Nada más que como ya habían Sacado potencial Por eso es que Por eso es que Ya no es pa' mí Y pues sí Vamos a seguir Vamos a seguir Yo nomás voy a sacar Este Puro de buff O sea nomás voy a tirar Este El El fuck you Au Au No me maten Au Vive No we Vive Ahí está Ahí está Ya estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo No me mataron No me mataron Y eso es lo que voy a estar haciendo A ayudar a mi equipo A sacar de buff Pero debería estar haciendo F En JB Que JB está Allí Dándole En su madre a ese Creo que ya cambió de objetivo Vamos a hacerlo para atrás Un poquito más Mientras tenga Oh fuck Iba a decir que Mientras tenga La asistencia De salud No me van a matar Pero igual me están Bajando demasiado Y no puedo hacer mucho Vamos a hacer FNJL JB JB Perdón JB Ah Ah Vamos Pero es que Me están pegando Con todo No puedo hacer nada Ni menos Me voy a tener que hacer Para atrás Un poco Ahí Para que me dejen En paz Ahora sí Vamos a volver Al pvp Y pues Están bien estos eventos Pero como ya dije Deberían cambiar el color De lo que viene Hiciendo el estadio Esto lo pusieron En el 2011 Si no mal recuerdo Bueno ya estaba Desde antes Si no mal recuerdo Pero creo que cuando Lo pusieron así Chido Chido Creo que fue en el 2011 Que fue Este La copa No me acuerdo Que cosas Pero El caso es que Estaba muy alegre Todo Era bueno De hecho Era cuando La época de Shaya Era lo Lo más de más O sea cuando el servidor Estaba full Que no sé si muchos Lo sepan Pero aproximadamente Son 5000 Personas Para que el servidor Este En Ocupado Entonces Imagina En ese entonces Eran 5000 Personas Jugando Y en todas partes Había Pues eso PVP Y todo lo que Y todo estaba lleno O sea Todos los spots Estaban de que Ocupado Ocupado KS Y todo eso Y aunque En ese tiempo Me molestaba mucho El KS Yo extraño Yo extraño Que el servidor Este con full KS Ahora como está Que está muy solo Claro Aquí ahorita Estamos viendo Demasiado Pero son los que Aún siguen jugando Los que Tienen que Pues seguir jugando ¿No? Básicamente Los que Los que juegan Y ya está ¿No? Pero luego Los que Los que Levaban Y todo eso Ya es muy raro O sea Ver a alguien Que leve O eso Y justamente Es por Por Porque leveo Ya es algo Como que Yo siento que es por eso ¿No? Que es algo muy fácil ¿No? No digo que sea fácil Porque incluso Si por 10 Tú te puedes estar Un mes Este Sin subir 80 ¿No? Sin tener una piedra Por 10 Pero hablo de que Ya se volvió Necesario El consumir AP Para subir de nivel ¿Me explico? Y antes no era así Antes nomás Te comprabas una por 30 Con horito farmeado Y lo que tú quieras Y Y eso era lo Con lo que tenías que Elevar Y Y ya está O sea No No estabas pensando En cada hora Comprarte una por 10 ¿No? Porque las por 10 Son las mejores ahorita Las piedras Era de 30 días Tienes 30 días Para subir a 60 Y a ver si puedes Porque incluso Llegabas a gastar Más de piedras Por 30 días Y no subías a 60 Y era pues Era un reto ¿No? Ahora ya es Algo que tienes que comprar Y yo creo que eso fue Donde la regaron Un poquito Pero bueno Ya lo he comentado Muchas veces Cosas que pasan Y Y nada Lo podrían reparar Quitándolas por 10 Pero Y dejándolas que ya están O sea Ya no volviendo a Implementarlas por 10 Pero Pues no sé Oh 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 Me van a matar Me van a matar Si me mataron No puede ser nada Es lo malo del agujero Ya sé que me quejo mucho Pero es que Hay cosas que Simplemente no están Equilibradas Y pues es bueno Comentarlas Que si quieren estar rotos A lo mejor Les conviene Ser un luchador O un arquero Y no un mago Como yo Que aunque si estamos Un poco rotos No están Hay Personajes mucho más rotos ¿No? Por alguna razón No quieren que Por ejemplo Los defensores ¿No? Ahorita los defensores No pueden dar Pog No pueden dar Efimera No pueden dar Nada Entonces Es justamente Porque eso está Muy roto ¿No? Si no estuvieran Rotos Justamente No No pedirían Un pvp Sin bufos Sin bufos De tanques Sin bufos De eso Entonces Lo más roto Aquí Que pueden usar Si es que son Nuevos Les recomiendo Que usen Un tanque Un Un luchador Y un arquero Son los más rotos Y si quieren batallársela Como yo Pues un mago Nunca está de más Si sirve el mago Como siempre Quita el elemento Y puede estar Spameando Y quitando el elemento Pero pues ya saben Ya casi estoy En 28 Ahí va Ahí va Este está aquí Todo parado Sin hacer nada Le voy a intentar matar Si la puedo matar Si la puedo matar No No Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a ver Voy a intentar Ya perdí el mago Otra vez Ah Ahí está Ahí está Es que si no Ahí está Ahí está Ahí está Oh Me tengo muchos buffos Ya sé Ahí está Ahí está Ya le quité los buffos Me quito todo el MP Ahí está Demasiado de buff Pero bueno Incluso aquí Este No es tanto Eh Stun Ahora sí vamos a ver Como en otras Ahí vamos Ahí vamos Intentar matar Ya lo matamos 30 Ya tengo 30 Y bueno Ya saben Que es lo que pasa Voy a decir Que entrego Vamos a entregar A canos Ya saben Mis puntitos Ahí los tengo En canos Vamos a entregar Un poco Y ahorita Me voy a mover A top gun Si es que Está ahí Sí bueno Ahorita lo vi ahí ¿No? Entonces No vaya a ser Que justo se mueva A canos Y entonces Sí Pero ahí está Y debería cambiar El punto Debo estar Un poquito más Para acá Para ya no más Darle click Y ya está Vamos a poner el punto De control aquí Y pero Creo que no me va a dejar No, no me va a dejar Porque está cargando Entonces ni modo Ahora me muevo A No me puedo mover A top gun Me voy a mover A JL A JL Otra vez JB No sé por qué Digo JL Pero ahí está Está muriendo Supongo que está En una zona peligrosa Así que voy a tener Que tener cuidado Y pues nada Vamos a seguir ahí Ya tenemos dos No se alcanza a ver Pero ya tenemos dos Este medallas De De esas De plata El siguiente rango Es hasta las 5 mil Todavía no llego Todavía me falta mucho Por delante Por el siguiente rango Pero pues ahí la llevo Vamos a ponerlo para acá Odio este debuff Pero bueno Ya está Ah si les decía Que todavía me faltan Todavía me faltan Como 4 mil kills Bueno 3 mil 500 Para ser exactos Creo Sí No 4 mil 500 Más o menos Para ser exactos Para completar La La quest Digo la quest El rango El rango El siguiente rango Ah mira Ese fue un bonito Relámpago Hizo lento a varios Ese fue un bonito Relámpago Hay que estar Spameando relámpago Para que la gente Pierda 3 3 de velocidad A la Fersh Ahí vienen por mí ¿Me quieren a mí? Si me quieren a mí Y nadie me da spell Como siempre A ver Ahí está Vuelvo a tirar El relámpago Y no sé cuánto Le cayó a muchos Muy bien Muy bien Y No sé por qué Se quiere ir por mí Pero pues Si quiere irse por mí Pues Está bien Y vamos A poner Por ejemplo Aquí Estaría bueno El relámpago Vamos a ponerle El relámpago ahí Y tirarle El canje Bueno El canje Y vamos a seguir tirando Me están pegando Ahí está Ahí está Me hago para atrás Me hago para atrás Sería bueno que Si hicieras esto Pudieras Tuvieras la posibilidad De evadir No sé Un ataque O sea Que no fuera El 100% De probabilidad Pero Que pudieras evadir Un ataque así Que aumentara La probabilidad De evadir Así cuando estás Stuneado Mínimo le haces así Y ya no puedes hacer Tienes la posibilidad De salvarte ¿No? Pero quién sabe Vamos a ver Vamos a ver Si podemos matar Me metería más Pero es que Bueno me voy a meter más Ya está A ver si me pegan un poco Pero es que como no tengo Ahí está Ahí está Y voy a decir que como no tengo Oh No Olvídalo Olvídalo La cagué La cagué La cagué Ahí está Eso es lo que quería Era el potencial Pero ya la cagué Ya la cagué Sí Es que no Si tuviera un pura Mínimo podría ser algo Pero no tengo un cura Aunque bueno ¿Me revivió rápido? Supongo que me revivió con Ah Me revivió con res de amigo Ok 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 Ah entonces supongo que les dan Res de amigo a los GS Para que Porque es que si revivimos aquí Justamente Eh No salimos para Para afuera ¿No? Pues sí Porque salirse para adentro Está difícil ¿No? Pero Pero sí Si revivimos Salimos Del estadio Y Y los curas No pueden estar Reviviendo a cada rato Obviamente Entonces Supongo que por eso Les dan un poquito de Oh fuck Oh fuck Vamos a darnos un poquito Para atrás Ahí está Y Seguir y seguir Ah que por cierto Ni me estoy fijando En cuántas muertes llevo Ah Lleva 7 Ok Ahí vamos Vamos a intentar Seguir Adelante Sería mejor Con una piedrita De kill por 2 Así ya tendría 14 En este momento Y me faltarían Muchas menos Obviamente ¿No? Pero bueno A ver Ahí está Vamos a pegarle a este Oh fuck Alguien pega demasiado aquí Vamos a quitarnos Este de buff Y seguir Matando Vamos a intentar De hecho le debería estar Haciendo F En JB Que JB Está atrás Ok Que bien que No estoy diciendo F en JB Ahí está Voy a hacer Aquí hay uno Como pueden ver Saco 7000 Pero es porque soy de Rec Recuerden que me hice Full rec En estos momentos Por eso aguanto Un poquito más Pero si se dan cuenta Todo el rec Que tuve que O sea todo el link Que tuve que desviar Para aguantar nada Porque incluso ahorita No estoy aguantando nada O sea aguanto De Uno no me mata Al 100% rápido Pero incluso me bajan Demasiado todavía Demasiado rápido Y es muy mal eso Este Muchos me dicen Que me meta más apps Pero es que ya Ya tengo Tengo 2000 y algo De absorción 2300 creo De absorción Que ya es casi Lo máximo Que puedo tener Si no es que me quito Los Este Los lápiz de absorción Digo los lápiz De De in Level Level 8 Para tener más Absorción Pero no tendría sentido Porque la absorción En sí No te va a ayudar Nada Si no tienes Rec Acuérdense que Los buffos Escalan algunos Con rec Los que te dan Los defensores Y arqueros Creo que te dan Este Escalan con rec Y por eso El absorción No escala Entonces Por eso es mejor Tener un poquito De rec Pero de todos modos Este Es demasiado El rec Que se necesita Para aguantar Y yo no sé Cómo los luchas Aguantan Y pegan demasiado ¿No? Pero bueno O sea es que ellos Ellos creo que tienen Daño por porcentaje Y nosotros tenemos Daño por 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 Si tenemos mucho daño Por En los skills Pero pues No es por porcentaje Y entonces Si tenemos mucho daño En los skills Pues es muy fácil De contrarrestar Con absorción Ahí sí Pero pues nada Ahí están Medio pegándome Voy a intentar Seguir Seguir Spameando Un poco Lo que viene siendo Estos skills Los de Ahí viene Otra vez por mí Que se viene por mí Le encanta Le encanta De hecho Tiene una A este de hecho Lo puedo matar Pero Tiene demasiadas curas Ahorita Pero bueno Me sacó El potencial Gracias por Sacarme El potencial Ahora sí Vamos a Spamear un poquito más Vamos a ponernos acá Vamos a ponernos acá Vamos a ponernos acá Ahí está Ahí está Es que sin cura Sin cura que me dé Dispel No puedo spamear A cada rato Entonces no No tiene sentido Que intente spamear O sea que me saquen potencial Para Para spamear Porque no No tengo un cura personal Y Y pues nada Pues nada No puedo spamear Básicamente Básicamente No puedo spamear Mis skills Con el Con el potencial ¿No? O sea Ahí lo spameé poquito Pero fue por Porque yo estaba Poteándome ¿No? Básicamente O sea Nadie me estaba curando Ni nada Entonces Es como que Me Y vamos 19-30 Llamero Y Nos queda una medallita más Y con una medallita más Ya podemos obtener Otras 200 skills Muy Muy fácil ¿No? Entonces Ahí vamos a intentar No me gusta El sonido del estadio Así que lo voy a Lo voy a bajar Eh No sé aquí No sé aquí Es el sonido De efecto sonido ¿Es este? No No, no era ese Ese era el efecto De los golpes El sonido Es este El de ambiente Ahí está Ahí lo bajé Y lo que si vamos a subir Es el sonido De 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 golpes ¿No? Se escuche Machin Machin Ahí está Es lo que quería Golpes Duros Ahora sí Ah Vamos a ver Si puedo matar A este Ah De hecho El A ver Ah Vamos a intentar Pegarle Ah Ay Era broma Era broma No Tenía la ventana Cerrada De las kills Entonces ya No No me No me Estaba curando Los Los Debuff Eh ¿Cuántos llevo? 21 Ahora sí le voy a dar al GSS Venga Pocca Venga Pocco Ah Pero le están curando full Ay Por alguna razón Se me bloqueó tantito Ah No Tan pronto le intento dar al GSS Todos me pegan a mí Mejor Mejor lo dejo en paz Mejor lo dejo en paz Y Y me pongo serio en el asunto Porque Ahora no me van a revivir Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a Intentar Seguir adelante No sé quién me revivió Ahora que lo pienso Se vio blanco Si fuera el GSS Pues Todavía aparte Pero Pero no Vamos a poner Llevamos 22 Ah Cómo me jode Ahí está Ahí está Sí voy a spamear Voy a spamear El potencial El Ah Pero el maldito GSS Está ahí conmigo A ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Supongo que se hizo de reg O yo qué sé Porque Pega demasiado Digo De reg O de No sé No sé qué tenga Pero aguanta demasiado Más bien dicho Estoy divagando Pero es porque estoy Medio concentrado Y medio Y medio Y medio Tonto Y medio Ahí está Ahí vamos a pegarles 29 Oh ya Ya estoy Ya estoy ahí Ya estoy ahí Ya estoy ahí Ya estoy ahí Lo que vamos a hacer Sí es lo que debería estar haciendo Spamear Spamear solamente El estúpido Extracción de elemental Porque Ah No lo saben Pero Me puse Ya tengo los debuffs Necesarios Ya tengo El dolor Level 6 y 7 Y el helado No me acuerdo Cómo se llama el otro Espera Que ahorita Se los muestro El vulnerable El vulnerable Que es para que eviten Que peguen los luchadores Entonces Pues es mucho más fácil Así ¿No? Vamos a intentar Quitarles Ahí Le pega varios Excelente De hecho Voy a poner esto Por si me hacen lento Ah Era broma Era broma Hermanos Era bromas Hermanos Pero ya puedo spamear Ahora que lo pienso Vamos a spamear Ah Sí es cierto Pero bueno Vamos Mueren todos Ya fue mucho 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 Ya me fui Ya me fui Ya me fui Ya era broma 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 Y nadie me ayuda Es que Ya ven Ni un dispel Ni un maldito dispel me dan a mi Pero es lo que tienes que sufrir cuando eres No bueno El no poder Dispelearse, bueno entonces ahora si vamos Por el siguiente La siguiente medallita De plata Para Cobrar las 200 kills Ricas, 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 ricas Que ahora vamos a cobrar Ya saben, vamos a, ahí está La volvemos a activar, se nos activa la otra Hablar Volvemos a hablar Y bueno ya tenemos las 200 kills Ni siquiera lo mostré pero ya lo habían visto En un video que subí hace recién poco Hace poco, me dieron 200 kills Mals, lo voy a mostrar Aquí, 1852 Entonces Pues eso no, vamos a ¿Quién está aquí? Espera, no es el que justo me teleporte Ok, Sadrack Al que no está Al que no está en PvP Pero mira, a este le están bajando Mejor me teleporto Porque ya me ha tocado que me teleporto a alguien Y no está en PvP Y me tengo que esperar Entonces ahí voy pa' ya Ahí voy pa' ya, ahí voy pa' ya Esto supone que va a durar una hora No sé cuánto llevemos Llevamos como 20 minutos supongo O menos O más Más bien dicho Porque menos no creo Ah, me volví a tomar la misma Quería tomarme la de La de La de uva Pero bueno, no importa Entonces seguimos spameando Seguimos spameando Seguimos spameando Vamos a Spamearle a las curas Sobre todo Para que Sí Oh, oh, oh Ya me mataron Ya me mataron, ya me mataron Como les encanta Lo malo que si me acerco demasiado Pues Me arriesgo O me abstengo A eso, ¿no? Que A que me estén dando ahí Duro contra el muro Eh Vamos a intentar Matar a todos Ahí está Vuelvo a darle a las curas No sé para qué Pero vuelvo a darle a las curas O sea Es que Miren Esto es de boost O sea, lo estoy poniendo yo Entonces Son Son de boost Que no se lo está Eh Que no Que se los tienen que quitar Y me hubo Ahí está Vamos a ponernos Así que atrás Vamos a poner esto Vamos a quitarles El elemento Vamos a hacernos Para atrás Se hizo para atrás Vamos a poner esto Ahí atrapamos a uno Pero alguien ya me está pegando Desde atrás Vamos a hacernos Para atrás Que no me cuesta nada Nos tomamos una potencia No era necesaria La potita Pero por si acaso Por si las moscas ¿Cuál me tomé? Ahora sí vamos a tomarnos La buena Vamos a poner un poquito De Oh shit Nigga Oh shit No No, 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 no No, no No puedo hacer nada Es que miren, miren Ahí Oh Me salvé por nada Y yo me lo creo Ah, mierda Estaba a punto Estaba a punto Pero pues no Pero ya ven Ya ven Ya ven Como me salvé Por cero puntitos Y luego de repente De repente De repente nada Ahí está Ahí está Vamos a tirarles un poquito más Que ya se están haciendo para atrás Era obvio, ¿verdad? Ahí está Y murió otro ¿Cuántos vamos? Qué pochito Vamos tres Y no sé qué van a hacer Se van a reorganizar O qué Ah, base sin bless Ok Ah, es que no tenemos bless Bueno, pues sí Tiene sentido Tiene sentido Y bueno Pues nada Vamos a esperar aquí tantito la bless Voy a parar tantito el video Y cuando regrese la bless Pues eso Y aquí estamos chicos Otra vez En esta sección Del PvP Que estábamos Haciendo Como pueden ver Ya tengo otra vez Dos plaquitas De plata Medallas Dije plaquitas Pero pues X Si atrás dos medallas De plata Pues que nos va A ayudar Porque una más Y obtenemos Doscientas kills Gratis así De la nada Así Todo rico Papu Te la chupo, ¿no? Entonces Pues nada Vamos a intentar Conseguir las kills Que nos faltan Que nos faltan Ya casi Un poquito Menos Bueno, más de la mitad Este Pero ya estamos ahí Ya estamos ahí Ya estamos ahí Y si No sé por qué Le estoy pegando a este Si ni siquiera le hago Nada Me voy a poner acá Me voy a sentar Ni siquiera me voy a tomar pota Porque pues Pues porque X Porque pues X Ahí está Le voy a pegar ese Oíste de buff Me baja mucho Mucho el ataque De hecho me voy a poner esta Ay No puede ser nada Ahí está Vamos a hacernos para atrás Otra vez Y Ahora sí Vamos a Ya se están acabando Las potas Ahora que lo pienso Y luego ya seré Un No hueco Unicorriente Sin potas O sea Haceré flan Más flan Que de lo que ya soy Si creían que podía ser flan Pues Ahora puedo ser Mucho más flan Vamos a hacernos para atrás Vamos a seguir Spameando a los que están aquí Vamos a darle a este Que me está pegando Vamos a intentar Quitármelo de encima ¿Se fue? No ¿No se fue? Sí No No Otra vez A mí Vamos a darle Spam A este Full spam Pero Nadie se puso El Intocable Se me hace raro Que tenga tantas veces El Intocable Supongo que es porque Reloguea Si relogueas Vuelves a tener El Intocable Pero Como está Relogueando Tanto Y pasando el portal Porque si relogueas aquí Te sales ¿No? Supongo Quiero pensar que si relogueas Aquí te sales Entonces Estar relogueando tanto Para eso Y luego perder el cupo Porque creo que son 30 ahí ¿No? No sé No sé No sé No sé No sé No sé La verdad No tengo idea Pero bueno Supongo que le guardan el cupo Tampoco es Tan raro Pero bueno Pues estar relogueando Y pasando por tal Para Para el Intocable No sé No sé Supongo que sí vale la pena Pero Pues nada Vamos a seguir dándole a este Porque No sé por qué Tienen la maña De ir contra mí Pero pues Me ama No sé A lo mejor Quiere salir en el video Puede ser eso Puede ser eso No se sabe No se sabe Entonces Vamos a seguir adelante Vamos a seguir spameando Seguimos spameando 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 Ahí Spameo Spameo Y otra vez Me tienen a mí Hay un ranger Por ahí Que me señala No sé por qué Bueno Me señala Porque pues Tiene que pegarme Obviamente Pero En específicamente Siempre me señala a mí Entonces No sé No sé Todos tienen un complot Contra no Bueno Ahí está Ahí está Ya muérete Ahí se murió Ahí se murió Ahí se murió Ya llevamos 30 Ya casi 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 Estamos ahí Estamos ahí Otra vez vienen por mí Mira es que de tantos Están ahí Me eligen pegar a mí Ahí vamos a intentar Matarlo Matalo Muy bien Ya tenemos 30 Voy a poner que entrego Entrego Y nos vamos Rapidísimo A Canos Que ya es nuestra Tercer medalla de plata Entonces vamos a entregar otra Tenemos 1800 Si no mal recuerdo Tenemos por ahí De 1800 Seguro ya tenemos más Porque necesitamos 30 Para cada Este Para cada medalla 30 kills Entonces son 90 Y supongo que ya pasé De los Si ya tengo 1900 Como había predicho Por ahí Entonces Ahora hablamos con este Este nos desbloquea La otra medalla Tenemos 3 medallas Una de oro Y ya está Aquí está Lo bueno es que Independientemente de que Por alguna razón Se me acaben las de oro Este No importa Porque pues Las puedo seguir acumulando Y van a estar ahí ¿No? Entonces No es tan Tan grave Si no la puedo canjear En ese momento Como pueden ver Ya tengo 2146 Y Supongo que ¿Quién está aquí? Que no voy a decir Que justamente Le porte a esa persona Sí Ok No hay nadie aquí Vamos a teleportarnos A Espero que Espero que esté allá ¡No! ¡No! Justo me de teleporte Es lo que Se cayó el GS Bueno Es justo lo que estaba diciendo No quería que ninguno Se teleportara Y todos se Todos están aquí Al parecer Menos este Por Pero pues ahora Tengo que esperar A ver A ver A ver Vamos a ver Ah bueno ahí me Gracias por el El summon Gracias por el summon Pero ahí está Ahí está Dándole duro Y bueno chicos Creo que vamos a dejar Esto por aquí Ya más o menos Vamos como es esto De este El PvP De hecho no sé Por qué No ponen los NPCs aquí Bueno O sea Aquí ya ya No me explico O sea Dos NPCs Para cuando no estemos Haciendo el PvP En el El estadio Pues Obviamente Vamos a canos ¿No? Pero yo diría Para que no tengamos Que estar Saliendo Pasando por tal Pues nomás Y el PvP Sería mucho más fluido Y que ahí sí Duraría una hora ¿Me explico? O sea que Los NPCs sean clonados Y que puedan estar aquí En esta partecita de aquí Entregas Y ya No tienes que estar Pasando por tal Y aparte Este En canos No obviamente Lo haría mucho más fluido Pero bueno Pues ya Le comentaría al GS A ver si lo ponen Porque realmente No tiene ningún sentido No nos hace más débiles Ni mucho más fuertes Entonces Eso solo sería Como una mecánica Como por ejemplo Esto es el herrero de aquí O sea otra O sea otra mecánica Que implementarían aquí Y no es muy difícil Teleportarlos en el PC Y yo sé que los pueden clonar Así es que No es necesario Que los quiten de canos Y todo eso Así es que bueno Entonces pues Nos vemos en el siguiente video Espero que les haya gustado Denle like favorito Si les gustó el video Y nos vemos Hasta pronto